Y básicamente nos vamos a referir al tema de semanas saludables. Como ustedes saben, cada día durante esta semana ha venido un entrevistado que tiene que ver con el tema de salud. En diferentes ámbitos, con diferentes visiones, pero temas de salud. Hoy está con nosotros el diabetólogo Emanuel Tejada, que está adscrito, está relacionado, está trabajando con el tema de la semana saludable. Así que Emanuel, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de mañana. Y estamos por segundo año ya consecutivo en esto que es la semana saludable. No tengo aquí el tema, Emanuel, pero ¿cuál es el tema que tú desarrollarás en el día de hoy? Bueno, Yerlian me pidió que habláramos de alimentos saludables. Y yo también le mandé unas imágenes de algo que quiero comentar, de un equipo que nos mide músculo, grasa y agua. Pero primero vamos a hablar de alimentación saludable. Con el perdón, estar pendiente para que cuando Emanuel pida las imágenes, pues ya sabe. Doctor, y el tema de su profesión, que es un diabetólogo, está muy estrechamente relacionado. Con lo que se come. Con lo que se come y el modo de vida. Así es. Entonces, entra muy bien dentro de Semana Saludable. Aquí tenemos el t-shirt de Semana Saludable. Excelente. Que vamos a caminar el domingo. El domingo. Desde el Parque Duarte hasta la Ciudad Agropecuaria a las 9 de la mañana. Va a estar fresco. Es decir, que vaya cómodo también y disfrute de eso. Ahora, doctor, en este tema de la Semana Saludable y que la diabetes también está dentro de las principales enfermedades que afecta al hombre moderno, a la mujer moderna, ¿qué se puede hacer en materia de alimentación para evitar tanta exposición a ser diabético? Bueno, la alimentación en el tratamiento de la diabetes es el pilar. O sea, nosotros tenemos tres pilares dentro del tratamiento de la diabetes, que es la educación, o sea, que el paciente conozca su enfermedad. Segundo, el hacer ejercicio, actividad física. Y tercero, la dieta. Si tú le quitas una de esos tres elementos, hay un fallo. ¿Por qué? Porque usted puede tener el mejor medicamento, el medicamento más avanzado y más costoso, pero si no lo cubre con una dieta saludable, ese medicamento no va a tener la eficacia que nosotros buscamos. Segundo, si usted come bien, pero no hace actividad física, la relación con el sedentarismo, hay enfermedades cardiovasculares. Y el diabético de por sí ya trae inscrito un 4% de posibilidades más de infarto cerebral y de infarto cardíaco. O sea, solamente por ser diabético, una persona tiene cuatro veces más propenso. Y el estar sedentario es una de las causas de muerte cardiovascular. O sea, que actividad física, buena alimentación. Cuando decimos buena alimentación, son alimentos que favorezcan al cuerpo. Entre ellos los vegetales, que es la principal línea de la dieta saludable, una dieta mediterránea que contenga más vegetales en su plato. La mitad de su plato debe estar llena de vegetales. Entre tomate, lechuga, pepino, repollo, cualquiera de ellos. Que no es lo más caro, porque la gente cree que comer sano es lo más caro. Sí, ellos siempre me dicen eso, pero yo le digo, si usted compra un repollo, yo le puedo dar hasta para una semana, usted comiendo. Y si llena su plato de repollo, se come eso primero y después se come la carne, los huevos o la sardina, atún, que son las proteínas. Y por último, deja las habichuelas y el arroz para que ya usted esté lleno. Si comienza comiéndose el arroz primero, su cuerpo va a liberar más cantidad de insulina y le va a dar más hambre y le va a generar más placer por la comida. Las comidas dulces, los alimentos dulces, nos generan placer, nos hacen sentir que queremos más, que buscamos más. Por eso tanto los dulces después de las comidas, que no son aconsejables. El postre. Esos postres. Entonces, porque es dulce y nos activa en el cerebro una hormona de felicidad, o sea, de satisfacción. Doctor. Bueno, dice Facundo Cabral, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Nosotros tenemos un tema de educación con la alimentación. El niño tenía que, el que estaba más gordo, ese era el que estaba más en salud. Más saludable. Saludable, frondoso, buchu. Exacto. Sabemos que hoy día. Cacho que está frondoso. Sí, no es así. Yo no nos bucha con lo que ha visto. Tenemos un tema cultural, del arroz, la habichuela, la carne, el concon, la salsa de la carne, el arroz, habichuelo y espagueti. Esas cosas, huevos, plátano, salami, la cebolla frita por encima. ¿Cuáles son los alimentos que nosotros, aunque sea despacito, porque es difícil eso, debemos eliminar? ¿Y cómo ir haciéndolo? Un consejito a la gente. Bueno, primero, las reglas es tratar de disminuir, no eliminar por completo. Hablamos de disminuir y de proporciones. Un plato debe tener una proporción de un cuarto solamente de carbohidratos. Entre ellos, pan, harina, arroz, trigo, víveres. Dentro de los víveres, hay víveres que son menos hiperglucemiantes, o sea, que el cuerpo responde mejor. Entre ellos está la uyama y la batata. O sea, que si usted puede preferir, entre los víveres. Sí, sí, sí. La batata es dulce, pero tiene un bajo índice glucémico y favorece a la secreción de insulina. Entonces, ñame, mapue, ñame, mapue, todos ellos, pero en su misma... También está dentro de esa línea. Sí, pero no tanto como la batata. Ya, entiendo. Entonces, la línea de los carbohidratos son todo lo mismo. Cuando una persona dice, yo puedo comer guineítos porque soy diabético, o mi dieta está basada en guineítos, si se come 10 guineos, está cometiendo el mismo error que si se comiera un pedazo de arroz. Que no diga un pedacito de lechosa, no la lechosa entera. No la lechosa entera. Entonces, nosotros utilizamos la palma de la mano para saber las proteínas, la cantidad de proteínas que tenemos que utilizar, y del grosor del borde de nuestra mano, los vegetales con las dos manos abiertas, todo lo que quepa en nuestras manos, y las grasas, por lo menos nuestro pulgar, eso incluye mantequilla. Espérate, en los manos cabe un repollo entero. Sí. Es la lechuga, el tomate, un poquito. Y se lo puede comer porque tienen bajo índice glucémico. O sea, los vegetales tienen bajo índice glucémico. Usted puede terminar de comer y repetir más vegetales. Cuando usted se queda, que siente que le falta algo más, repita vegetales. No agarre el arroz o no agarre de nuevo el concón. O sea, si usted va a comer un poco de concón, un poco, todo tiene que ser medido. Mira, mi tía fue por problema de obesidad, donde el doctor le dijo, no consumas arroz. Entonces, ella me dice, sobrino, échame concón, porque el doctor no me habló de concón. Ya. Y Manuel recomienda, cuando uno va a su consulta, que el arroz, cuando se suele comer, tiene que ser el tamaño de un puño. De un puño de arroz. Pero, ¿qué pasa que hay gente que se pone un guante de bolseo? Con el puño. Hay una pregunta que quiero hacerle, Carolina. Tú mencionaste líneas básicas. Sí. Ahí está la alimentación, el tema del ejercicio. Y el tratamiento. Y el tratamiento. ¿Qué podemos hacer para iniciar en Semana Saludable con esas líneas básicas para aquellas personas que ya padecen o son propensas? Lo primero es un chequeo para saber dónde usted está. Las personas deben evaluarse, ver cómo están sus niveles de glucemia, ver cómo están sus niveles de hemoglobina glucosilada. Y eso nos dice qué tan bien usted está parado, porque es riesgo tanto cardiovascular como de mortalidad. La diabetes te deja ciego, te deja con los riñones en diálisis, te tumba la función sexual tanto en el hombre como en la mujer. O sea, acaba con todos los aspectos de la vida del ser humano y de los niños cuando le da diabetes también. Entonces, si tú vas a iniciar un estilo saludable, tú debes comenzar por saber dónde tú estás. Las personas que tienen llagas en los pies o heridas en los pies, no se les va a recomendar hacer ejercicios, por lo que no comienzan por ahí, sino que comienzan por la dieta principalmente. El manejo que está llevando. Si tiene un manejo correcto, si está bajo peso y están usando meformina, se debe suspender porque la meformina termina perdiendo más peso. O sea, evaluamos tratamiento médico y después nos vamos con la educación. O sea, la consulta de nosotros está basada en educación, tanto dietética como de prescripción de ejercicio. Saber qué ejercicio yo le voy a mandar a hacer a una persona. Porque si tiene riesgo cardiovascular y yo lo mando a caminar o a correr, me le puede dar un infarto también. A propósito de meformina, estuve viendo en CREDES, hemos estado viendo la gente o alguna gente recomendando que no tome ese medicamento. ¿Qué es lo que sucede con la meformina? Porque ese es un medicamento muy popular. La meformina es uno de los medicamentos más primeros que se descubrieron para el tratamiento de la diabetes y tiene sus usos y también tiene sus contraindicaciones. En las personas renales, los pacientes que ya están en diálisis o con creatinina mayor de 1.4 se debe suspender. Los pacientes que están muy delgados, que están bajo peso, también se debe suspender. En nuestras clínicas rurales, lo único que llega es glibenclamida y meformina. Entonces, los médicos que están en las policlínicas a veces solo le dan eso, o glibenclamida o meformina. Ya nosotros tenemos más de 10 medicamentos que podemos utilizar diferentes a glibenclamida y meformina. O sea que si un paciente está muy delgado, si está bajo peso, si ya tiene problemas renales, si ya tiene altos índices de que debemos suspenderla, nosotros lo cambiamos por otras opciones que tenemos ya. Antes solamente habían tres opciones, insulina, meformina y glibenclamida. Ya hoy tenemos más de 10 medicamentos, incluyendo nuevos insulinas inyectables y medicamentos inyectables para perder peso, para aumentar de peso a los pacientes de diferentes formas y controlar la diabetes, que es lo más, lo principal. Doctor, hablábamos, los médicos, o sea, siempre nos dicen, y usted lo dice acá nuevamente, de medir como con el puño de la mano. Un mecánico, una persona que trabaja construcción, un hombre que pasa el día en la calle, calle arriba, calle abajo, trabajando, que se bebe un refresco, que eso es lo que normalmente tú lo ves, con un pan. Jugo, refresco y pan. Exacto. Y esos que se ponen en la esquina de la fritura, comece su espagueti con huevo y salame y los fritos, y que llegan a la casa, y que la mujer, que así mismo lo dicen los caballeros, que a mí una mujer, que la mujer mía que me guarde, dedique un chin de berenjena, con una ensalada y una tacita de arroz, de habichuela, ¿qué le puede usted decir? Hay que concientizarse, señores, esto es muy serio. Decirles que no es lo mismo yo que trabajo en una oficina, sentado y evaluando pacientes, al que está tirando bloc y echando mezcla. O sea, yo no puedo comparar mi alimentación con la de él. Yo sí debo llegar a mi casa a comer vegetales con un poco de carne, pero ese que está gastando energía y pasa el día entero tirando pala, ese se puede comer un plato de arroz de un hombre y no va a engordar. O sea, todo está basado en gasto de ingreso y egreso. Si yo saco mucha energía o si yo gasto mucha energía, también tengo que, por eso es la evaluación nutricional, o sea, que me calculen el gasto que yo produzco diario y lo que debo ingerir para recuperar ese gasto y quedarme con algo. El que quiere perder peso debe comer menos de lo que gasta. Entonces, para un inicio de un desayuno saludable, iniciar con proteínas. Iniciamos con huevos, que es una fuente de proteína. Iniciamos con baja cantidad de carbohidratos, que pueden ser pan o una fruta. Y a mediodía, su carbohidrato, sus vegetales, su habichuela y su carne, pero en una proporción adecuada a su tamaño, a su edad y a su peso. Un consejo final para todo el televidente. Quería hablarle de la evaluación que tenemos en el consultorio. Ah, muy bien, claro. Si al final ya estamos contra el tiempo, adelante. Debo decirlo al principio. Si Yerjan mandó la imagen a producción. Si no, nosotros estamos implementando una prueba InBari. Vamos a ver si tenemos la imagen brevemente, por favor. No la mandaron. Díganos, el lunes nos comprometemos a primera hora a pasar la información. Sí, nosotros estamos haciendo una evaluación de InBari. El InBari es una bioimpedancia, es una balanza más completa. Ahorita yo le voy a compartir las imágenes. Que es como una balanza donde la persona debe subirse descalzo en ayunas y le va a separar la cantidad de músculo, la cantidad de grasa y la cantidad de agua y los minerales que tenga esta persona, tanto proteínas como minerales. O sea, y va a separar el líquido que usted tenga además y también la grasa abdominal me la va a separar de acuerdo a la cantidad que usted tenga. Eso es en información. Sí, en información impresa. Sí, se puede interpretar otra cosa. Sí. Entonces, con este equipo, con esta prueba, se puede determinar qué es lo que le pesa a una persona, no cuánto usted pesa en total. Si la masa muscular que usted tiene es suficiente, se le recomienda a que siga haciendo ejercicios, pero si tiene más masa grasa y más agua o que está reteniendo líquidos, en estos pacientes también que se dematizan, se le prescriben tantos medicamentos como opciones nutricionales para disminuir eso que esté aumentado. Excelente, pero muy bien. Bueno, entonces tú siempre sigue con tu consulta en el Centro Médico, Doctor Ovalle, así es que ya ustedes saben. Emmanuel Tejada, señores, ha estado con nosotros. Gracias al Doctor Tejada por la entrevista.